Primero es una obligación que la aceptamos con el mayor de los respetos y las responsabilidades. Es una de las cosas más bellas que un hombre puede hacer, llevar a través de su voz mensajes, contar cosas, retrotraer en el tiempo, llevarte, moverte con una presentación, con un relato, con un cuento. La locución creo que pasa por la magia que vos le podés instalar a través de tu voz. Estamos a una firma de la resolución del IMCA, el Instituto Modelo de Comunicación Audiovisual, en donde vamos a comenzar con dos carreras, Instituto Terciario, que ya está firmado también con una universidad para que los que se reciban hagan un año y medio más y sea la licenciatura. Tenemos después el Colegio de Locutores de Jujuy en legislatura. Esta mañana estuvimos hablando con el Vicegobernador, Presidente de legislatura, y está dado todo para que en la próxima o en la que viene de las sesiones, ya se ha aprobado el Colegio de Locutores. Estamos con esas dos, más la Escuela de Doblajes, que es algo que nos venían pidiendo y con lo cual hemos estado trabajando, articulando con distintas partes de la sociedad que tiene que ver con la comunicación. En ERC estuvimos con el Cine de las Alturas, con lo de Cines, bueno, y con todos ellos como para que las voces de Jujuy puedan estar en consideración para realizar doblajes. ¿Un mensaje final para todos los locutores? La profesionalización. Yo soy de los que creen que el que se profesionaliza redunda directamente en beneficio del medio. Y que si vos estás frente a un micrófono, con el mayor de los respetos siempre para el que te está escuchando. Porque ese respeto tiene que ser mutuo, tiene que ser recíproco, y el feedback que tantas veces se habla, tiene que ser duradero. Cuando vos empezás con un programa, tiene que durar muchos años, porque si la gente te acompaña, quiere decir que vos lo haces desde el corazón y lo haces cálido y con profesionalismo mucho mejor. Bueno, primero saludar a todos los locutores de nuestra ciudad, personas que entran en cada hogar, entran a cada familia con su voz, a la mañana, a la tarde, a la noche, dando impresiones, informándonos sobre lo que pasa en la ciudad, entreteniéndonos. Y bueno, hoy 3 de julio es justamente su día, y para nosotros es un gusto saludarlos. Y por supuesto, también entregar este reconocimiento a locutores que de alguna manera tienen una trayectoria muy importante en nuestra ciudad. En el año 2018, sancionamos la ordenanza Voces de San Salvador, Hugo Delgado, que justamente lo que busca es rendir homenaje a todos los que abrazaron esta hermosa profesión. Acompañar plenamente lo que decía recién el presidente de Salco, Fabián Gorena, también tiene mucho de responsabilidad. Y la capacitación, la profesionalización, creemos que es fundamental. Así que apoyar estas iniciativas que están realizando desde Salco, para que puedan tener acá en Jujuy carreras que permitan ir profesionalizando cada vez más esta hermosa actividad que es justamente la locución. Un saludo a todos los locutores en su día y por supuesto que sea un gran año.